El viernes 4 de mayo no te puedes perder de la mejor rumba universitaria Rumba universitaria Lugar Chachamenga Con la presentación de las mejores golas del valle Y tocando en vivo DJ Danner DJ Danner Con lo mejor de la música crossover Organiza RBG Producciones Invita Ron Viejo de Caldas y la institución universitaria Antonio José Camacho No dejes que te lo cuenten No dejes que te lo cuenten